¿Qué tal ese capítulo de los Simpsons donde Homero sale diciendo atómico? Mauricio, de verdad estás haciendo una referencia a los Simpsons con un tema tan serio como la energía nuclear en nuestro país. Yo no sé si eso es para hacer chistes. Ay, temas nucleares serios en Colombia, me muero de la risa, Karen. Me muero de la risa, ¿cómo así están hablando algo tan importante? Primero, no es solo energía nuclear, son los temas nucleares. Bueno, y es que a este experto, ¿o qué? ¿Estabas en un laboratorio nuclear? Pues estuve en la dirección de asuntos nucleares del Servicio Geológico Colombiano aprendiendo cómo este tema ayuda a la investigación científica y al país. Uy, mejor dicho, nos pusimos serios. Ahora solo falta que tú digas que vas a salvar el agua de chingaza, ¿o qué? Bueno, yo no, pero César López sí, a través de un concierto para la naturaleza, que no está apto para humanos y yo tengo una nota sobre eso. Pero me parece importante que además empecemos a tocar todos estos temas para ver si algún día todo esto nos conduce a ser felices, ¿no? Uy, no, qué madurez la de esta gente. Por una parte asuntos nucleares, por otra parte salvar el agua. Pues yo también tengo un tema sobre la felicidad. Olga Elena Fernández y Fernando Galindo nos hablan de la felicidad en la filosofía. Todo esto en este capítulo. Arranquemos con los temas nucleares. Mauro, yo estuve visitando el único reactor nuclear que hay en el país y me di cuenta de todo lo que hace la dirección de asuntos nucleares, clave para la investigación científica. Por ejemplo, ayudan a la salud, a la agricultura, a la transición energética. Uy, buenísimo. Eso sí hay que verlo. Veamos la nota. Cuando uno pasea por las calles de Bogotá, cerca de la Universidad Nacional, todo espera menos encontrarse un centro de asuntos nucleares. Esta es la sede que maneja los asuntos nucleares del país, del Servicio Geológico Colombiano. Vamos a ver, pues, qué nos encontramos. Buenas, ¿cómo está? Mucho gusto. Felipe. Jaime Sandoval. Soy el coordinador del grupo de operación del reactor. Finalmente estamos en el recinto del único reactor nuclear que hay en el país. ¿Cómo traen esto tan grande, Jaime? No, no lo traemos construido. En 1965 se puso en marcha este reactor. Fue construido acá con mano de obra nacional, dirigido por una empresa norteamericana. En mi recorrido, además de don Jaime, me atiende el jefe de los asuntos nucleares del país. Me saluda y de manera inmediata me quita una percepción errada que generalmente se tiene sobre estos temas. Mi nombre es Hernando Camargo García, yo soy químico y soy el director técnico de asuntos nucleares del Servicio Geológico Colombiano. A ver, a ver, asuntos nucleares, o sea que aquí hacemos energía nuclear para el país. No, precisamente ese es el concepto errado que tenemos de nuestras instalaciones y la idea es que podamos mostrar cuáles son las ventajas de las técnicas nucleares y radioactivas diferentes a la energía nuclear. Luego del Jalón de Orejas, sigo con don Jaime, uno de los seis colombianos que tiene acceso a la zona del reactor nuclear. Jaime, llegamos al reactor nuclear, pero veo que no cualquiera puede entrar acá. No, Felipe, esto es una zona controlada. Nosotros el ingreso a zona controlada lo hacemos únicamente seis personas que somos del grupo del reactor. En el recorrido de acceso público, aunque guiado, hay varias cosas por conocer, por ejemplo, el reactor en sí. Aquí lo que tenemos a nuestras espaldas, ¿qué es? Parece una sala de monitoreo y ¿qué es lo que monitorean y si es? Precisamente estamos en la sala de monitoreo del único reactor nuclear que tenemos en el país. Uno de los principales errores es la percepción que se tiene que estos temas nucleares y radioactivos son peligrosos, tanto para las personas como para el medio ambiente. Aquí lo que hacemos es generar investigación y generar información que es clave para el desarrollo del país. Con todo y lo interesante de este reactor nuclear, el único en el país, los asuntos nucleares colombianos no se resumen meramente en un reactor. Generamos información de caracterización de materiales que nos ayudan a comprender la composición del suelo y el subsuelo del país. Esto apoyado en un laboratorio de activación neutrónica que tenemos contigo a las instalaciones del reactor. En esto consiste la Dirección de Asuntos Nucleares del país, un lugar que desarrolla investigación en asuntos nucleares con fines pacíficos y con mucha responsabilidad. Un lugar que está abierto al público para que los colombianos puedan entender y conocer la importancia de los asuntos nucleares en la transición energética, en la salud, en la agricultura, el conocimiento científico y un largo etc. Jaime, después de todo esto, ¿cómo hace uno para conocer de estos temas nucleares? Muy sencillo, simplemente hacen una solicitud, recuerden que es totalmente gratis. Nosotros aquí, según la disponibilidad que tengamos, vamos agendando el tercer viernes de cada mes de acuerdo al orden de llegada de la solicitud. Oye, me es súper interesante eso de los asuntos nucleares y lo mejor es que cualquier colombiano, cualquiera de nosotros puede ir a visitar la Dirección de Asuntos Nucleares para enterarse más. Mauro, me alegra muchísimo que hayas tenido esa reflexión porque es que uno no se la puede pasar toda la vida viendo videitos cortos porque se te acaba el criterio, se te daña. Bueno, miren que hay un tema muy interesante porque ese consumo masivo de videos cortos a través de redes sociales incluso a uno le puede cambiar el criterio con relación al cine. Esa es la conversación que nos tiene preparada Marcela Salazar y Mauricio Reina a continuación. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. No, yo creí que venía tarde, un trancón y yo diciendo no, ya va a empezar la película. Bueno, pero arrancamos temprano, ¿en qué andas? No, estaba viendo aquí YouTube. ¿YouTube? Ah, bueno, perfecto. Mientras entramos en Cinema Paraíso, veamos YouTube entonces. Eso es. Óyeme, es increíble cómo se volvió omnipresente YouTube, se volvieron omnipresentes las redes. O sea, estoy diciendo, haciendo un comentario anacrónico, porque para ti eso es evidente. ¿Qué tanto ves tus redes sociales, videitos, etcétera? Yo me confieso, veo mucho, me encanta. ¿Y qué ves más? ¿YouTube, TikTok, qué? Veo TikTok, veo TikTok, YouTube, Instagram. ¿Y qué universo te transmite cada una? Pues en YouTube me gusta mucho ver videopodcasts, entrevistas largas, como programas de más duración. TikTok, realmente TikTok es tenaz porque son contenidos muy cortos y no todo el tiempo está scrolleando, scrolleando. Y pues Instagram para ver cosas más estéticas, más bonitas. Bueno, vamos a hacer la pregunta seria mientras entramos a cine. La pregunta seria es, ¿los videos en redes sociales le han quitado protagonismo al cine o a las películas vistas en la casa, en televisión o no? Yo creo que puede ser que sí, un poquito. ¿Por dónde? Pero también, ¿sabes qué pienso? Que también pueden ayudar a que uno vaya más bien a cine. O sea, puede ser a veces sí, a veces no. ¿Cómo así? Sí, estoy bien enredada. Pero bueno, por ejemplo, a veces uno pues encuentra la película en YouTube y la ve ahí. Pero otras veces de pronto ves un cortico, un short y dices, ve, chévere, o en TikTok suelen hacer mucho eso, como un extracto muy chiquito y eso te provoca ir a ver la película. O ves un contenido relacionado con la película y te provoca, entonces como que puedes jugar en contra y a favor. Bueno, pero es un hecho que buena parte de los contenidos de video en redes sociales tienen unas características súper distintas a las películas. Estamos hablando de duración, diferencia en duración, diferencia en la autenticidad, la frescura de alguien que se graba entrando a un restaurante o se graba haciendo tal cosa versus el artificio del cine, que en todo caso lo queremos como artificio. Pero fuera de eso, como las cosas anodinas, aparentemente anodinas, el perrito que se sube 50 veces al sofá versus la gran dramaturgia. ¿Tú crees que, por qué crees que tiene atractivo una cosa cortica, medio mal hecha y con un perrito subiéndose a un sofá? Yo creo que es precisamente por la autenticidad, creo que eso es lo que más conecta con la gente, como ver personas como uno en situaciones cotidianas, que el perrito se sube, que está sin maquillar, que es un diálogo tranquilo. Creería que eso es lo que más atrapa. Bueno, dime, ¿cuál es tu género o subgénero o generito favorito en videos en redes sociales? Si es que hay alguno. ¿Qué cosas te parecen maravillosas porque tienen unos ingredientes que no encuentras en otra parte? Me gusta mucho el storytelling o story time, que es un contenido que la gente habla de cualquier situación que le pasó desde su punto de vista de forma muy natural. Ese lo veo mucho en TikTok. Me gustan mucho los de baile, pero cuando son bailes, así como bien programados, chéveres. ¿Te gustan los flash mobs o no? Sí, me parecen súper interesantes, lindos, me gustan. ¿Y a ti cuál te gusta? Porque, pues bueno, no sé, no sé si te gusta o no te gusta tanto. No, sí, mira, yo me he vuelto un, diría que adicto, pero ya entramos en una cosa patológica que prefiero guardar para otras discusiones que podemos tener más adelante. Pero yo sí me he vuelto muy seguidor de YouTube. Y yo le invierto mucho tiempo o pierdo mucho tiempo o me relajo mucho tiempo. Eso es lo que uno no sabe. Porque es que la posibilidad de encadenar una cosa con la otra, con la otra, con la otra, y dejar casi que el flujo de la conciencia y de la mente a la par con el flujo de los videos, eso es infinito, absolutamente infinito. Mira, a mí me gusta donde hay autenticidad personal. Puede ser que a mí me haga falta algo de eso, que sienta que allí se está reflejando algo de esa autenticidad personal. Pero ni siquiera estoy hablando de los influencers postizos y de no sé qué, y las gafitas y el pelo y qué sé yo, sino de la gente común y corriente que puede transmitir lo que es en un video o en una serie de videos. Críticas de cine, críticas de libros, críticas de restaurante. Las críticas de restaurantes que más me gustan es la persona que llega y pone su celular enfrente, al lado de la salsa de tomate, y empieza a echarse un rollo tremendamente auténtico de lo que le está pasando. Tú tienes una hija, yo no tengo hijos. Tu hija que está rondando los 20 años, 22 años, algo parecido. ¿Cómo es en términos de consumo de material audiovisual? ¿Redes, internet, cine? Mira que es bien raro porque mi hija es generación Z y yo siento que esta generación, tal vez por lo que creció tan expuesta a las redes, es un poco más privada con el uso de las redes de los que no somos tan nativos digitales. Eso es lo que yo siento en el caso de mi hija. Ella sí pone contenido y lo postea, pero lo pone muchas veces en forma más privada, solo como para sus amigos más cercanos. Sí consume, pero a la vez también estudia filosofía, entonces lee muchísimo, va a cine conmigo, o sea, como que tampoco está inmiscuida, puede ser en redes solamente. ¿Cuántos años? 22. 22. Bueno, vamos a preguntarle a alguien menor de 20 años a ver cómo está su consumo en este momento. Hola. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Mauricio, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, estamos aquí discutiendo con Marcela cómo es el consumo audiovisual en distintas generaciones. En tu generación, ¿qué se consume más audiovisualmente? Uy, la verdad, bastante, principalmente lo que son redes sociales, TikTok, Instagram, pero pues ya los fines de semana, ya Netflix, YouTube, cosas donde hay contenido más largo, más excesivo. Bueno, ¿y cómo ves el tema de la creación de contenidos? No, la verdad, yo no creo casi contenido, nunca subo nada, es más ver y disfrutar. ¿Y algún contenido favorito, algo que te parezca maravilloso que esté en redes y que tú dijeras, eso no lo va a encontrar en ningún otro lado? Para lo diario, en redes sociales, contenido corto, me encanta, es fácil de ver, se ve rápido, me fascina y por lo general da risa o entretiene bastante. Bueno Eli, muchas gracias, chao, chao. Gracias a ti. Bueno, y nosotros entremos a cine, porque si vinimos a cine, pues vamos para cine. Mauro, yo ando un poquito perdido porque he escuchado de un concierto y que dices que el agua y un tal César López. César López, pero ¿cómo así que un tal César López? César López es gran artista, gran músico, pero sobre todo gran activista, que nos pone a pensar en los temas serios que nos están en este momento aquejando. Ahora, yo no sé muy bien cómo es lo del concierto, Karen, ¿qué fue lo que averiguaste? Mauricio, pues yo fui a averiguar y César López nos invitó a un ensayo de su nuevo proyecto en donde busca concientizar sobre el uso del agua. Este va a ser un concierto para la naturaleza y el origen va a ser en el Parque Nacional de Chingaza, uno de los puntos de nuestro país en donde este recurso abunda. Lo visitamos para que nos cuente sobre este proyecto. Un concierto muy especial tendrá lugar en el corazón del Parque Nacional Natural Chingaza, un concierto que solo podría pensar y materializar el músico César López. Este es un concierto para la naturaleza y que tiene como eje central el agua. El agua está en este momento en el país comportándose de maneras opuestas. Si bien por estos lados nos está haciendo falta, en la mojana, en la ciénaga, vemos cómo se desborda. Entonces ese comportamiento que es poco predictivo, que está causando distintas situaciones anómalas en distintas partes del país, pues queremos tocar para ellas. Este será un concierto diferente, en el que no se escucharán aplausos, porque no es para humanos, sino para el gran espacio que nos contiene, la naturaleza. El ser humano en su altísimo ego y antropocentrismo, esta idea de que es el centro de todo, que está por encima de todo, ha despreciado la comunicación con otras especies. Si bien es cierto que podemos pensar que un árbol no nos contesta con palabras, hay unas comunicaciones del Sahara con el Amazonas, de especies de aves que cruzan continentes enteros durante una misma época del año. Y nosotros lo que tratamos con este concierto es tener una comunicación a otros niveles, a nivel de frecuencias, a nivel de sonido, a nivel de movimiento. Y es que como tenemos también ese ego tan entrenado, siempre esperamos un aplauso, esto no tendrá aplausos de regreso, pero sabemos que eso que estamos poniendo en escena o que pondremos en escena en algunos puntos del país, si tiene una intención y un impacto en esas especies. El agua será el elemento principal en este concierto para no humanos motivado por la crisis que vivimos a causa del cambio climático. Digamos que es el tema central de la humanidad en este momento y del país también, no solo por todo lo que atravesamos del fenómeno del niño y ahora la niña, sino que vamos redescubriéndole su valor. No en vano han dicho que las futuras guerras serán por el agua. Y esta relación de las artes y la naturaleza es una relación sagrada, es de allí donde la pintura, la poesía, la música han bebido literalmente todo su saber. Entonces es una manera de regresarle un poco a la naturaleza su poder, su autoridad y lo hacemos con unas propuestas muy particulares, que es con el movimiento, con estos instrumentos acústicos que producen una serie de frecuencias y con la poesía. César no está solo en este proyecto, lo acompañan otros artistas que los mueve a expresarse ante la naturaleza. Por aquí está Sandra Parra. Sandra es mi hermana de la música desde hace 30 años, que venimos tocando juntos en un instrumento que además está arraigado al piso, al suelo, están clavado literalmente, que es el violonchelo, y por este lado están Ana y Sebastián con sus cuerpos y con la experimentación que hacen a través del movimiento. Nos recuerdan el movimiento y el comportamiento precisamente de todo el bioma planetario. Y Ahmad, que es un poeta, que es un ser humano sensible, que con sus palabras también logra atrapar metáforas y otras maneras de sentir y de hablar y de decir. César ofreció una presentación privada para un círculo muy reducido el pasado 14 de junio. El concierto del Parque Nacional Natural Gingaza se grabará en las próximas semanas, para luego ser transmitido a través de plataformas digitales. La información puede ser encontrada a través del Instagram de César López. La felicidad, la felicidad. ¿Qué será eso de la felicidad? Pues Olga Elena Fernández y Fernando Galindo nos traen varias respuestas después de comerciales y también Mauricio Reina entrevista a dos grandes economistas del país para ver qué es de sus vidas después de jubilados. La felicidad, la felicidad, la felicidad. En Colombia somos cada vez más longevos. La esperanza de vida de las mujeres está casi rondando los 80 años de edad y para los hombres está cerca de los 75 años. Y a pesar de eso, la normatividad laboral nos jubila a los 57 las mujeres y a los 62 los hombres. ¿Qué pasa después de la jubilación? ¿Cómo es la vida y qué opciones hay? Vamos a hablar con dos economistas grandes de este país, Juan José Chavarría, exgerente del Banco de la República, Carlos Caballero, exministro, para que nos cuenten cómo se mantienen vigentes después de la edad de jubilación. La edad de jubilación hoy en día es de 62 años para los hombres, con una esperanza de vida de 10 años más, y para las mujeres 57 años, con una esperanza de vida de más de 20 años por encima de eso. ¿Qué pasa después de la edad de pensión? ¿Qué pasa después de la jubilación? ¿Cómo mantenerse vigentes? El día de hoy tenemos con nosotros a dos grandes economistas colombianos. Quiero empezar presentando y dándole la bienvenida a Carlos Caballero Argaez. Bienvenido, Carlos. Gracias, Mauricio. Expresidente de Asoancaria, exministro de Minas y Energía, exdirector de FEDESARROYO. Más puestos que un bus. Más puestos que un bus. Juan José Chavarría, exgerente del Banco de la República, exdirector de FEDESARROYO, exviceministro de Comercio, exmiembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Bienvenido, Juan José Chavarría. Gracias, Mauricio. Bueno, ustedes oyen esta introducción, según la cual el mercado laboral lo empieza a expulsar a uno cuando va rondando o pasa los 60 años. ¿Y qué les dice? ¿Qué hay en tu entorno que te diga que algo suena parecido a esto, Carlos? No, yo he seguido trabajando, voy a cumplir 77 años. Sí. Y durante, ¿cuántos? 15. ¿15 años después de la edad de jubilación? Sí, durante la edad de jubilación. He seguido trabajando como si no me hubiera jubilado. ¿Sí? ¿Has recibido alguna señal del mercado laboral que te diga, Carlos, ya es hora de ir saliendo? Recientemente, sí. ¿Qué pasó? En dos sentidos. Yo soy miembro de la Junta del Banco BBVA y hay una fecha límite de edad de la cual uno puede ser miembro de la Junta. ¿Qué es cuál? Que es 75, pero me han mantenido para ver cómo se hace mi reemplazo. Ok. Entonces, y más recientemente en la Universidad de los Andes, en la cual yo durante los últimos 20 años, casi, he sido profesor y fui el primer director de la Escuela de Gobierno entre 2006 y 2016. Y más recientemente me dijeron, ya es hora de que se retire. Los profesores mayores de 65 deben retirarse. Usted ha estado 15 años más, 12 años más, usted tiene eso. Juan José Chavarría, ¿edad? 72. 72 años. ¿Has sentido alguna señal del mercado laboral que te diga que estás demasiado viejo para estar haciendo lo que estás haciendo? No directamente, pero en el Banco de la República hubo un debate nacional sobre si el gerente del Banco de la República podía continuar, sí o no, después de los 70 años. Afortunadamente la Corte decidió que sí por consenso, ocho votos a favor. ¿Ustedes, aparte de esa idea de cotizar más tiempo, ustedes dos mantienen una vigencia profesional innegable? Columnas de opinión, artículos, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. ¿Por qué creen que son vigentes cada uno? Yo me he querido mantener vigente. ¿Y entonces qué has hecho para mantenerte vigente? Seguir trabajando, seguir escribiendo, seguir investigando, seguir yendo a las juntas directivas, estando presente. Yo creo que lo peor que le puede pasar a uno es retirarse. Además es que se muere más rápido. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que uno es vigente mientras tenga buena salud puede ser vigente, siempre y cuando quiera estarlo. Y lo que decía Carlos, y es que si uno no sigue vigente, se muere más rápido. De la depresión, del aburrimiento. Yo creo que es muy importante seguir la vida que uno pueda tener. Y en el caso mío, como en el de Carlos, los últimos años han sido los mejores. Ustedes tienen inteligencia consolidada o cristalizada, que es esa sabiduría para haber acumulado, de haber acumulado tantos años de experiencia. Si llegan unos jóvenes impetuosos, 20, 22, 24 años, a pedirles consejo de qué privilegiar en esa edad, porque es que después solo se tienen 20 años una vez en la vida, ¿cuál podría ser ese consejo, Juan José Teodoro Sonriente? Yo tendría dos. Uno, hacer lo que a usted le guste en la vida. O sea, no se deje de tentar por otras cosas. Haga lo que le guste en la vida, con algunos límites, porque uno sí ve que sí hay que tomar unas decisiones en la vida, las gordas gordas. ¿Usted quiere estar en la academia o quiere estar en el mundo de los negocios o en el mundo bancario? No es tan fácil, no es tan fluido de un lado al otro. Y entonces hayan los dos consejos. Haga lo que le gusta, con ciertos límites, porque sí hay que tomar decisiones grandes, no del día a día, pero ¿usted va para este mundo o va para aquel? Serían mis dos consejos. Carlos. Yo le tengo mucho miedo al joven que dice, es que yo planeo de 25 años hacer esto, de 30, 35. No, no, muéntico, pare. Haga lo que le guste, está bien, pero tenga flexibilidad, maniobrabilidad. Y una tercera, que es el caso mío, trate de juntarse con gente como el mundo que a usted le gusta. Yo tuve la experiencia de FEDESARROYO. Carlos y yo entramos muy jóvenes a FEDESARROYO, todos, y esa fue la gente que guió mi vida el resto de la vida. Hace poco alguien me daba una definición de vejez que me gustó mucho. Uno está viejo cuando tiene más recuerdos que planes. Ustedes, ¿cómo andan de recuerdos y de planes como pesos en sus vidas? Yo ando muy bien de recuerdos y de planes. ¿También? Sí, sí, sí. Sí, porque uno, como conversábamos antes, uno solo es un poco escéptico, y si uno ha tenido mucho que ver con la historia, el reciente, los últimos 50 años, pues uno sí piensa mucho en el pasado. Pero eso no quiere decir que no esté muy preocupado por el futuro. Yo no tengo el plano, Mauricio, pero de pronto no es una buena idea, ¿no? De pronto uno debe empezar a tener más de sus recuerdos. En esa línea hay gente que dice, si uno se la pasa pensando en cuántos años tiene, se lo lleva la edad por delante. Pero si la ignora también, pierde un poco la perspectiva de cosas de las que tiene que cuidarse, etcétera, etcétera. ¿Qué creen ustedes que pasa al final de la vida? ¿Es algo que hay que encarar, no hay que encarar? ¿Hay que preguntarse sobre eso? Yo creo que hasta que uno tenga buena salud, no hay que preguntarse demasiado. Pero en el momento en que uno tenga mala salud, yo creo que uno tiene que preocuparse por tener buena salud, por tener, por estar. Yo voy donde los médicos. Y hago ejercicio y hago dieta. Para mantener la salud. Para mantener la salud. Bueno, pues muchas gracias de Carlos Caballero, muchas gracias Juan José Chavarría por esta conversación. La felicidad, na, 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 na. Ay, pibe, perdón que te interrumpa, pero no puedes andar cantando cancioncitas sobre la felicidad. Este es un tema muy serio. Ay, no lo regañes, cantemos que va a ser serio. La felicidad, na, 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 na. Para que vean que es serio, Olga Elena Fernández y Fernando Galindo se ocupan de esta conversación en donde la felicidad es el tema central en temas filosóficos y literarios. Bienvenidos de nuevo a este espacio donde hablamos de libros, de autores y de ideas. Hola mi querido Fernando Galindo, ¿cómo estás? Olga Elena, ¿cómo te encuentras tú? Yo me encuentro súper recontrafeliz, ¿sabes por qué? No. Porque fui a la peluquería y me encontré una revista donde enseñan en 10 pasos muy fáciles cómo ser feliz. Imagínate si no vas a estar feliz con semejante lectura tan seria. Además es increíble, un tema al cual la filosofía le ha dedicado siglos, una revista ya lo sacan dos páginas. Una no, todas, todas las peluquerías tienen ocho revistas que hablan de la felicidad y es increíble que un tema tan serio, porque es que la felicidad es una más serio, ¿por qué lo tratan? ¿Por qué lo manosean de esa forma? ¿Por qué no hablan de verdad de las escuelas de filosofía que deben haber varias o no? Bueno, tal vez una revista no sea ese mejor espacio, pero sin duda hay varias escuelas en la historia de la filosofía occidental que tratan sobre este tema. Tú puedes ir al estoicismo, al epicureísmo, autores como Schopenhauer, Bertrand Russell, la lista es larga. Ok, como no tenemos 20 horas, vamos rápidamente así. ¿Cuáles se tienen a la cabeza como las más importantes? Yo creo que los más importantes son los de la escuela de Epicuro y los de la escuela del estoicismo. El epicureísmo consiste en el cálculo de los placeres, en entender la felicidad como una búsqueda consciente de cómo y de dónde se extrae el placer. O sea, yo encuentro el placer en el chocolate, en comerme una chocolatina. Exacto. Entonces el placer es, si a eso le gusta vaya todos los días y coma así una. Sí, pero se trata de hacer cálculo. Es, tenga el placer suficiente para tener más placer mañana. ¿Me hago comprender? Si me como 10, le cojo odio. Exacto. Entonces el cálculo es decir, bueno, voy a tomar un café con unos amigos, voy a degustar el café, estar concentrada en mi conversación, llegar a tomarlo en la temperatura adecuada. Es encontrar que hay una disposición de ánimo donde un placer comienza a revelar cada una de sus dimensiones. Ok, chévere. Otra escuela, dale. Estoicismo. Es cómo gobernarse mejor a sí mismo. Cómo entender que hay cosas que están por fuera de nuestro alcance y qué estrategias desarrollar para darse cuenta de eso. O sea, según entiendo es, yo sé que nunca voy a poder ser jugadora de la NBA porque no me dio un 80, entonces no lo busco para no ser infeliz. Ay, no, no se trata de llegar a determinar que tus estados anímicos están en tu capacidad de gobernar, de arreglarlos. Y que hay otras cosas del mundo que nunca van a estar a tu alcance. Entonces dice, bueno, ¿dónde poner todo mi interés? ¿En controlarme a mí, en reconocer mis emociones o en esperar que el mundo nos muestre los escenarios que más me favorecen? Entonces el estoico va a ayudarte a decir, hay una suerte de estrategias para que usted llegue a gobernarse mejor. Ok, otra escuela rápidamente. Schopenhauer escribió al respecto. Schopenhauer insistía en que la felicidad es justamente cuando no somos infelices. Pero es que Schopenhauer nunca vio nada alegre, todo fue malo, todo fue... Schopenhauer se vio cosas alegres, Olga Elena. Yo sé, tuvo muy malos momentos, tiene una fama peor, pero en todo caso él pensó que en este mundo, que él consideraba atroz, había grandes momentos para encontrar felicidad o al menos tranquilidad. ¿Cómo cuáles? La contemplación de obras de arte, el conocimiento de la música, el deleite de una suerte de experiencias que podían calmar los ánimos para encontrar algo de sosiego. Bueno, estamos hablando de la felicidad porque los humanos en general son muy insatisfechos. Somos. No, son porque yo estoy muy satisfecho y después discutimos eso. Porque tanta infelicidad, porque la gente no termina de encontrarse, como dicen. ¿Que compré una brújula o qué? No, yo no creo. Yo creo que hay una parte que es evolutiva. Esa parte que nos dice, estamos en obligación de adaptarnos de manera permanente. Y si en algún instante dijéramos, ya estoy completo, nuestra capacidad de adaptación se reduciría de manera significativa. Entonces, esa incompletitud nos ayuda a decir, tengo que buscar cosas diferentes, nuevos escenarios. Porque es que, he aquí el misterio, en últimas, que las circunstancias son cambiantes. Tú puedes estar satisfecha hoy, pero pasado mañana las circunstancias cambian, un país puede entrar en una crisis espantosa y es necesario que la persona desarrolle estrategias para encontrar la tranquilidad o la euforia o el gozo en el nuevo mundo que está delante suyo. Bueno, cuando alguien, no, cuando no, si en este momento alguien nos está oyendo y dice, yo sí quiero leer algo sobre felicidad, pero no la revista que leyó el Galena, en la peluquería, ¿qué recomiendas? En la peluquería es importante. Claro, porque es que es mucho más importante en la peluquería que en el bus. Hay una atmósfera que... Claro, mientras los rayitos y todo. Exactamente. Exacto. Hay varias lecturas. Yo creo que una de las que a mí más me gusta es la carta de Epicuro a un discípulo suyo llamado Meneseo. Cinco páginas, cinco de las páginas más brillantes de la historia de la filosofía, a mi parecer. La otra son las meditaciones de Marco Aurelio, que es un libro de ciento, ciento veinte páginas, y ahí encuentras todas las estrategias para el gobierno de sí mismo. Bueno, pues me quedo con ganas de leerla y esta misma noche empiezo. Bueno, maravilloso. Oiga, Elena. Nos vemos la próxima semana contigo y con ustedes también, acá para seguir hablando de libros, de autores y de ideas. No se pierda después de comerciales cómo es que dibujar este arte tan refinado sigue siendo vigente hoy en día, incluso con todo lo digital. Esta es una actividad que cualquier persona debería darse la oportunidad de tener y lo vamos a ver de la mano de Alejandro Enríquez. Así mismo, no se pierda cómo es posible agendarse a caminatas en Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Pipe, qué tenis tan blancos. Te felicito. Pero es que no volviste a jugar fútbol o qué? Ah, Mauro, en realidad no, porque es que nunca hay arquero y a mí es que no me gusta tapar mucho. Entonces, ¿cómo juega uno? No, pues se tira en el plan. Hay oportunidad de negocio. Que haya arqueros sustitutos cuando la gente vaya a jugar para que no se tire el plan del fútbol. Tú lo has dicho, Mauricio, y ese modelo de negocio existe. Se llama los gatos arqueros que en la ciudad de Medellín justamente alquilan a porteros para que las personas que vayan con su parche pues no se tengan que quedar en la portería. Uno de los planes predilectos de los colombianos es jugarse un picadito de fútbol, como dicen los conocedores. Sin embargo, muchas veces falta el arquero, ya sea porque uno no es bueno en eso o porque simplemente no siente que haga ejercicio. Pero para eso llegó una empresa que soluciona esto a través de alquiler de arqueros para sus partidos de fútbol. Se llama Cristian Gato y esta es la historia. Eso nació por la necesidad de los partidos amateur donde siempre todo el mundo quiere jugar y nadie quiere tapar. Entonces, todo el mundo tiene amigos, jugadores, sea bueno, sea malo, pero siempre tienes amigos que juegan en el campo, más no tienes amigos que tapen y la gente no le gusta tapar porque usted ir a una cancha a recibir que monazo no es lo mismo que ir a hacer goles. Con esta necesidad latente, la idea de Cristian empezó como un servicio que prestaba en solita. Y yo, no, yo ya no tapo, no hágale, nosotros sabemos que usted cobre, nosotros le damos 15 mil y el Gator, yo le dije, no, nada, que nada, el nosotros le damos fue los 20 mil. A ver, pues entonces fui, me desplacé, me fue muy bien y si a 100 pesos me jugaba un partido a la semana o cada 15 días un partido, pero era suplente de cuando no les iba a los arqueros gratis, ahí sí me llamaban. Tiempo después, Cristian se dio cuenta del gran potencial que tenía alquilar arqueros. Cierto día me llamó un amigo y me dijo, venga, me presta, va para allá, ya estoy comprometido, no tienes un arquero para que nos tape, y yo, nada. Y ahí es donde me surgió la idea, bueno, si yo me voy a salir de trabajar, porque ya me toca escoger, yo para asegurar, solo tener otro arquero que cuando yo no pueda, yo lo mandé a él y el día que usted no me programe, pero usted sí me programe, usted siempre va a tener partido, o sea que siempre va a tener trabajo. El voz a voz fue haciendo prosperar su negocio, y en un punto tuvo que decidir si quedarse en su trabajo tradicional o lanzarse al campo para vivir de tapar y gestionar arqueros. Este último fue el camino escogido. Yo ya pasé de jugarme 8 partidos, ya me jugaba yo 20 partidos a la semana, y ya salía de programar 20, 25 partidos, ya estaba, empecé a programar 50, hasta el día de hoy ya programa 200 partidos a la semana, y tengo 35 arqueros que cada uno se juega entre 15 y 20 partidos a la semana. Vivir del fútbol se puede ver de diferentes maneras, es por eso que además del alquiler de arqueros, Cristian Gato también está preparando una alianza con la Fundación Rebel del Real Madrid, para formar aquellos entrenadores que preparan a los arqueros para las convocatorias. Los arqueros siempre nos hacen a un lado porque nosotros no vendemos camisetas, entonces a los empresarios no les interesa los arqueros, sino a los jugadores, entonces a vos desde chiquito te forman, pero a los arqueros no nos toca formarnos a nosotros mismos, entonces cuando llegamos a una convocatoria llegamos con mucha falencia, porque generalmente siempre llegamos empíricamente. Del minuto uno hasta el minuto que suene el silbato que acaba el partido, usted tiene que estar concentrado, usted no puede decir, ah, estoy cansado de que, ah, voy o no voy, usted siempre tiene que estar, así no le llegan, usted no puede fallar, un delantero sí, ah, se me fue el balón, un arquero no, ya lo castiga, entonces ¿por qué no le damos la importancia que tiene como arquero? Deformarle, pues darle la tensión, darle las herramientas para que respondan en un partido, porque al arquero siempre le dan duro, pierden el partido y se le van encima, pero fue la figura del partido, pero el delantero hizo dos goles, siempre se quedan con la imagen del que hizo los goles, no del que los evitó, entonces es como esa idea de llegar a los arqueros que no tienen los recursos y poderles brindar esa herramienta de poderlos formar, entonces ese es el proyecto que le estamos presentando a la Fundación Rebelde del Real Madrid. Preparar arqueros y alquilarlos, esta es la historia de Cristian Gato, un emprendedor que logró vivir de su pasión. Oye Karen, te noto embelesada. Ay, es que estoy maravillada con este restaurante, María Antonieta, es tan bonito que provoca tomarle un montón de fotos, ¿no? Ay, fotos, 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 cómo se nota que eres millennial, ¿por qué no más bien dibujarlo, que es muy bonito? Ay, Mauricio, dibujarlo, eso sí es muy boomer de tu parte, ahorita ¿quién va a dibujar? Pues Karen, precisamente Mauricio estuvo hablando con Alejandro Enríquez, un gran arquitecto y sobre todo dibujante que nos enseña las bondades de este oficio y que todos podemos aprender. En Lado B nos gusta hablar de distintos oficios. Vamos a hablar de un oficio que me pareció fascinante cuando lo empecé a explorar y resulta que lo exploré por un lado que era imprevisible. Me encontré este libro en una librería sobre un barrio de Bogotá, sobre Quinta Camacho, y dije, bueno, es una historia del urbanismo, etcétera, etcétera, que era tener muy lindas fotografías. Y me empecé yo a recorrer este libro y me encontré unas imágenes maravillosas, pero no eran fotografías, eran acuarelas principalmente, dibujos de muy diversa especie. Y entonces dije, bueno, a esta persona que hace estos dibujos, que hace esta recuperación arquitectónica, que hace esta memoria de un barrio, habrá que conocerla a ver cómo es ese oficio y qué clase de persona hay allí. Alejandro Enríquez, bienvenido a esta conversación. Mauricio, buenos días, gracias por invitarme. Alejandro, ¿arquitecto o dibujante? Ambas. Arquitecto por educación, dibujante por vocación. Y constructor por necesidad, me encanta construir también. ¿Qué significa para un arquitecto el dibujo? Para muchos arquitectos dibujar es fundamental, para mí lo es más que fundamental, es una manera de conocer el mundo. El dibujo me ha permitido enfrentarme a la arquitectura y a la vida de una forma especial. Y más allá del arquitecto usando el dibujo para su propio oficio, para Alejandro Enríquez, ¿qué significa dibujar? Dibujar es una forma de ver el mundo, diferente. Es una forma de percibir el mundo, de analizarlo y representarlo. Los dibujos para mí son tan importantes como las mismas cosas que dibujo. Una manera de entender la vida con el dibujo le permite a las demás personas también entender cómo pienso yo que son las cosas. Cuando uno está frente a un cliente y dibuja, mientras él está mirando lo que uno hace, no solamente está mirando el proyecto que uno está haciendo, sino el proceso mental que implica llegar a esa solución. Entonces yo todo el tiempo dibujo, todo el tiempo hablo a través del dibujo. ¿De qué nos estamos perdiendo quienes no cultivamos el dibujo? ¿Es una pregunta difícil? Pues para mí hay mucho, porque sobre todo hay una cosa muy importante, que yo soy un firme convencido de que él, todo el mundo sabe dibujar, todos podemos dibujar. Sino que normalmente hay una época de la vida cuando uno tiene pocos años que le cuestionan el dibujo. Entonces uno hace un gato y el gato es azul, pero ¿por qué es un gato azul? Los gatos no son azules, de modo que hacen entender que el dibujo no es bueno porque no se parece a la realidad. De modo que yo creo que lo que uno se pierde es una forma de comunicar que es innata en el ser humano. Las pinturas rupestres tienen 15 mil años y son seres humanos y no tenían ningún otro conocimiento y se comunicaban a través del dibujo. De modo que lo que uno se pierde es una forma de expresarse que es innata en el ser humano y que hay que aprender, para aprender a dibujar solamente hay que dibujar. A dibujar se aprende dibujando. ¿Es cierto entonces que cualquier persona en cualquier momento podría aprender a dibujar o ya hay una edad en la que eso, como ciertos otros talentos, no se puede desarrollar porque ya hay muchas mañas, el trazo de la mano ya es uno distinto? Mi respuesta es doble y son ejemplos concretos que me han pasado a mí. Estoy en una cafetería a 7 y media de la mañana mostrándole un proyecto a una pareja joven con un niño pequeño que está muy necio, es muy temprano, no saben, están un poco apenados, tenemos que hablar del proyecto y yo sin dudarlo saco mi kit de acuarelas y un flumaster y un papel mientras voy hablando con ellos, lo pongo encima de la mesa y él automáticamente coge un flumaster y empieza a rayar y se tranquiliza. O sea que eso está ahí. Y el otro ejemplo me pasó la semana pasada. Mi madre de 96 años dijo que quería empezar a dibujar y le llevé unas acuarelas y le llevé unos colores y con un libro comprado aquí en esta librería está dibujando. Eso no tiene edad, para mí es una manera de enfrentarse a la vida que tiene, como dije antes, surge del propio ser humano, como decir bailar o cantar. Si uno oye un ritmo uno de repente mueve el cuerpo instintivamente y si uno habla aunque sea en otro idioma, pues cualquier persona puede hablar en general. El dibujo tiene una cosa muy particular que permite que uno respondiendo a la pregunta se comunique fácilmente sin edades, es que uno con un dibujo puede explicarle una idea a cualquier persona del mundo, que hable diferente, que sea de otra raza, que tenga otra cultura completamente diferente. Uno dibuja a una persona y la otra persona lo entiende, un árbol, una casa, lo que sea. No requiere lenguaje verbal, no requiere saber símbolos de escritura y a diferencia de otras artes, como la música, por ejemplo, que es perenne y se acaba, el dibujo queda. Entonces uno se puede comunicar con eso. O sea que la respuesta no hay edad para dibujar, uno puede dibujar cuando quiera, siempre. Tiene que tener voluntad. ¿Cómo es el oficio cotidiano de un dibujante? Es decir, uno piensa que voy a dibujar esta tarde, entonces me voy a un estudio o saco mis materiales, pero yo me imagino que alguien que siendo arquitecto de repente ve algo que quiere captar, a diferencia de uno que agarra el celular y le toma una foto, saca su kit. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona cotidianamente alguien que encuentra en el dibujo un recurso fundamental para su oficio, pero para su vida también? Tengo un maletín, un maletín básico. Mis primeros auxilios. Es un cuaderno que queda perfecto en un maletín, en una caja de acuarelas, digamos muy clásica, que es muy buena. Y yo dibujo constantemente, todo el tiempo. Ahora estoy utilizando el iPad también, que me sirve. Pero para mí en la cotidianidad yo dibujo casi todos los días, en cualquier circunstancia. Y no tiene por qué ser un dibujo muy depurado. Es un dibujo que puede ser un boceto rápido para explicar dónde queda una dirección, pero siempre lo hago. En mi cotidianidad, digamos que respondo, yo soy un poquito más exagerado, un poco obsesivo al respecto. Pero hay grupos de personas que se reúnen a dibujar, que además es una organización mundial. Se llama Urban Sketchers, por ejemplo. Y aquí en Bogotá se llama Bogotá Dibujada. En Barcelona se llama Inking Fingert, me parece. Entonces, simplemente se ponen una cita por internet, Instagram, nos encontramos para dibujar y uno se reúne en un sitio que escoge, digamos, el que dirige esa sesión y va y dibuja. Entonces, esa es otra parte de la cotidianidad que uno puede hacer. Yo también a veces asisto a algunas sesiones de dibujo artístico con modelo, que también son, digamos, una sesión cada mes, que también uno se une por, digamos, por Instagram o por las redes sociales. Pero para mí el dibujo se convierte en una cosa cotidiana como estar conversando. Yo siempre utilizo el dibujo para eso. Por eso mi día a día es siempre tener algo a la mano, un esfero en el bolsillo para dibujar. Alejandro, promueva su oficio. Hay gente que dice, yo no soy arquitecto, no voy a ser arquitecto, no voy a ser dibujante, yo soy administrador, ingeniero, qué sé yo, pero me ha gustado dibujar y no sé si seguirlo desarrollando o explorarlo. Véndalo. Dibujar es una manera de comunicarse que, como decía antes, es una manera de comunicarse, es innata en el ser humano. No creo realmente en la virtud, no creo en la gente que esté dotada para dibujar. Dibujar es una manera especial de comunicarse con el mundo, es una manera particular de transmitir las ideas, de ver cómo se percibe el mundo alrededor. Y creo que es una forma de comunicarse que es muy, muy especial. Creo que vale la pena siempre intentarlo y sobre todo persistir, porque sin persistir no se consigue. Hay que hacerlo una y otra y otra vez hasta que se consiga. Es Alejandro Enríquez, arquitecto, dibujante o dibujante, arquitecto o las dos cosas a la vez, explicándonos cómo es este oficio maravilloso del dibujo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Mauricio. Óyeme, Pipe, y hablando de tus lindos tenis, ¿cuándo los vas a estrenar? Pues, Mauro, este fin de semana me voy de caminata por Bogotá. ¿De caminata por Bogotá? Como si hubiera mucho espacio o algo diseñado para eso aquí. No, Karen, en Bogotá hay muchos planes de caminatas y eso es lo que vamos a ver en la siguiente nota. ¿Dónde hacer una caminata en Bogotá y los lugares más seguros? En un país con tantos ecosistemas por visitar, caminarlo es una alternativa para conocerlo. Por eso, poco a poco, las caminatas se han vuelto todo un piano. Desde hace 10 años, Ángela Gómez lleva promocionando los lugares propicios para caminar en el país. Su experiencia le da para dar un importante consejo. No todas las caminatas son iguales. Nosotros manejamos diferentes niveles de caminata. Van caminatas desde el nivel 1 hasta el nivel 5, para tener como una clasificación. Por lo general, las caminatas nuestras están en los niveles 3 a 3, 5. Es decir, que son nivel medio. Y el nivel de la caminata depende de la distancia que recorramos, depende de la altura a la que lleguemos y depende, obviamente, de la inclinación o de qué tanto bajemos o subamos dentro del recorrido. Y, por supuesto, con un país tan biodiverso, no solo hay que tener en cuenta los niveles de caminatas, también hay que tener en cuenta dónde se hace la caminata. El clima hace que varíe mucho el nivel de la caminata. Cuando son, de pronto, climas muy altos, en donde vamos a tener, de pronto, un poco más de frío o de brisa, posiblemente vamos a tener menos aire. Entonces, va a ser un poco más difícil realizar la caminata para ciertas personas. Pero, sin embargo, hay climas en donde puede ser un poco más bajo, pero el calor y la humedad también hace que se complique un poquito la caminata. En la riqueza natural de Colombia, muchas veces es difícil escoger los lugares para caminar en el país. Ángela Gómez sí que tiene recomendaciones. Tenemos sitios espectaculares como son el Putumayo, la Amazonas, Guaviare. Más al norte podemos encontrar lo que es Ciudad Perdida, que queda saliendo cerca de Santa Marta, la Guajira. Tenemos en Boyacá, tenemos el Nevado del Cocuy, que es una montaña también increíble. A nivel de Cundinamarca, tenemos lugares espectaculares como es la Cascada de Sueva, que queda en el municipio de Junín. Tenemos el Cerro El Tablazo, que queda acá cerca en Subachoque. Tenemos el Páramo Las Tapias, que queda por la zona entre Tausa y San Cayetano. Las caminatas tienen varias ventajas. Es una forma de hacer turismo, conocer y hacer actividad física. Yo creo que han venido incrementándose, sobre todo después de la pandemia, que vivimos unos momentos o unos meses en los que estuvimos encerrados, que no pudimos salir, que estuvimos en la ciudad, muchos guardados en las casas. Al encontrar de pronto una escapatoria a un ambiente natural en donde no hay tráfico, no hay carros, no hay el smog de la ciudad y demás, la gente se dio cuenta que descansaba realmente en su mente. Puede que al terminar una caminata terminen agotados físicamente, pero la mente descansa. Las caminatas también son un espacio perfecto para recrear la mente y combatir enfermedades de salud mental. Cada que caminamos, estamos primero saliendo a un ambiente completamente diferente, que es natal, que vamos a desprendernos de todo ese estrés citadino que a veces de pronto tenemos. Adicional, cuando vamos a visitar estos municipios, estamos apoyando a las comunidades, porque aunque sea compramos agua, compramos almuerzo, desayunamos. Ángela, después de toda esa explicación, yo ya me siento listo con toda la teoría para empezar a caminar. No sé, Felipe, creo que todavía te hacen falta cositas. Cositas, pero yo ya me siento listo con toda esa explicación. Pues yo veo que la indumentaria no es la adecuada para empezar a subir la montaña, mira lo que vamos a subir. Ok, entonces, ¿qué me falta de indumentaria? Bueno, en primer lugar, perdón, te cojo, tenemos que los zapatos. Tienes que tener unos zapatos que ojalá sean tenis o que sean en bota y que tengan agarre, la suela sea con agarre, acá en la suela. Caminatas en Colombia es una actividad que cada vez aumenta como alternativa de conocer el país y como un plan turístico. Para hacerlas, siempre tenga en cuenta esta recomendación. Contactar con empresas que te brinden esa seguridad, que tienen organizada una logística, que tienen organizada unos contactos en los diferentes municipios, personas que son locales, tanto en los pueblos como en las regiones, siempre están trabajando en el tema de atraer turismo a sus sitios. Y así llegamos al final del lado B por esta semana, pero la próxima semana vamos a volver con qué temas, Karen. Con un tema increíble que es disfrutar de la música disco en una pista de patinaje, una de las pocas pistas en Latinoamérica que tiene este concepto. Y fuera de eso, hablando de libros como solemos hacerlo, la gente dice, ay, pero qué difícil es leer. ¿Difícil? Vamos a ver cuál es el libro más difícil de leer con Olga Elena Fernández y Fernando Galindo. Todo eso y más en Lado B la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!